Yo siempre ganaré, soy el mejor. Por ahora el mejor es él. Serás el mejor cuando domines a él. Pronombre personal, tercera persona del singular y lleva la tilde diacrítica para diferenciarlo del artículo masculino singular que actúa como determinante y acompaña sustantivos, adjetivos, adverbios, etc. Así que, soy el mejor sin tilde en él. Y muy bien, el punto final. En las reglas de acentuación, los monosílabos no llevan tilde nunca a excepción de la tilde diacrítica que se coloca en aquellas palabras que se escriben igual pero son de categorías gramaticales diferentes. Con este vídeo puedes aprender a diferenciar el pronombre personal, él, del artículo masculino singular, él y cómo la tilde diacrítica los diferencia. Así que, guárdatelo y compártelo porque te puede ser muy útil. Y si quieres más contenido como este, dale a like, sígueme. Y si quieres más contenido como este, dale a like, sígueme. Y si quieres más contenido como este, dale a like, sígueme. Y si quieres más contenido como este, dale a like, sígueme. Y si quieres más contenido como este, dale a like, sígueme. Yo.